Continuemos hablando de fútbol esta vez para contarles que el Atlético Nacional cayó frente al Chapecoense de Brasil en tierra carioca. Fue 2 por 1, un marcador remontable, para la visita del Chapecoense al Atanasio Girardot el 10 de mayo, partido definitivo para conocer el campeón de la Recopa Sudamericana. El Atlético Nacional cayó 2 goles por 1 en la tan esperada final de la Recopa Sudamericana disputada ante el Chapecoense de Brasil. El equipo local se adelantó en el marcador a través de cobro penal. El verde de Antioquia empató a través de Magneli Torres, gol que no fue suficiente pues el elenco carioca terminó imponiéndose con gol de cabeza. El partido de vuelta y definitivo será el 10 de mayo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El Nacional debe superar por más de dos goles a su rival para quedarse con el título de este certamen.